¡Hola a todo el mundo! ¿Me extrañaron? Pues yo sí. Es bueno estar de vuelta, aunque sea por un momento. Esta vez haré un pequeño tutorial de cómo hacer manos simples, es decir, las manos más comunes y menos complejas que se pueden usar para sus dibujos. No perdamos más tiempo, así que comencemos. Para apreciar de mejor manera, usaremos un modelo de un cuerpo simple para ubicar la mano. La primera mano es una estirada, como si estuviese saludando. Para esto dibujamos un cuadrado por debajo de los hombros. Luego lo borramos un poco para poder dibujar encima. De un lado dibujamos el purgar por fuera del recuadro. Fíjense cómo saco una curva hacia afuera y luego dibujo algo abultado por debajo. Podría decirse que estamos dibujando un tuto largo de pollo. Luego de la orilla y más afuera, dibujamos el primer dedo. Dejamos un pequeño espacio y dibujamos el dedo anular. Este es más largo que el anterior. El siguiente dedo es más pequeño que el otro. Luego se dibuja el pulgar, que es el más pequeño de todos. Luego cerramos la palma con unos bultos por debajo. Si se dan cuenta, cada dedo comienza ancho y la punta termina más delgada. Completamos un poco el dibujo y refinamos los detalles. Es importante que la mano no quede más grande que la cabeza. Ahora dibujaremos a alguien pensando. Para esto dibujamos a alguien en tres cuartos. Luego dibujamos un cuadrado en diagonal. Lo primero es lanzar un dedo cortado por fuera desde el cuadrado. Luego por un costado dibujamos el dedo pulgar con una forma de triángulo. Luego tres cerros por arriba del cuadrado. Uno más pequeño que el otro. Terminamos el dibujo aplicando algunos detalles y un rostro pensativo. Ahora toca dibujar a alguien apuntando. Para esto dibujamos a un chico de berfil. Dibujamos un hombro algo cerca de la barbilla y trazamos un brazo recto. Para esta mano debemos dibujar un molde que es recto por la parte superior. Y con una curva por debajo. De la punta dibujamos un dedo. Luego recto hacia abajo y cortando el dedo dibujamos los siguientes dedos. Luego un pequeño asomo del dedo pulgar. Bueno, esta parte es algo difícil de explicar. Por lo que lo haré con más detalle en otro dibujo. Como hemos dicho anteriormente, se lanza por arriba una línea recta. Y por debajo una línea con una guatita. Una pequeña vuelta. Luego dibujamos una línea recta para el dedo índice y nos devolvemos. Seguimos con un dedo cortado. Vean como lanzo una línea recta hacia afuera y luego me devuelvo. Siempre un poco más pequeño que el anterior. Agregamos los detalles de los nudillos. Y tenemos a nuestra mano apuntando. Ahora pasaremos a una mano más sencilla. Esta la usaremos para cuando queramos dibujar una mano suelta. De un costado dibujamos una curva y por el otro una recta. Ahora simplemente dibujamos el dedo meñique con otro dedo ligeramente asomándose. Y listo. Tenemos una mano sencilla sin complicaciones. Ahora por el otro lado dibujamos la misma mano. Para esto de un costado dibujamos una línea recta. Para el otro lado dibujamos una línea hacia afuera y luego recta para deformar el meñique. Luego con una curva hacia adentro cerramos. Ahora simplemente dibujar un solo dedo. Luego de a poco dibujar líneas hacia ese dedo de modo que oculten los dedos por detrás. Por último dibujamos una punta de dedo asomándose para dar un efecto de profundidad. Lo dibujaré nuevamente para que lo vean mejor. Ya para finalizar dibujamos una mano empuñada cerca del pecho. Para esto debemos dibujar un cuadrado algo alargado y delgado por debajo. Luego dibujamos un pequeño cerro puntiagudo seguido de unos cuantos cerros más pequeños. Ahora el meñique por un lado con una punta hacia afuera. Vamos a repetir el proceso a un lado con más detalles. Un cuadrado algo delgado por debajo. Un cerro puntiagudo seguido de unos cerros con uno más pequeño que el otro. Luego un meñique apenas asomándose. Y listo, tenemos nuestra mano empuñada. Como ven son manos muy simples y son muy útiles si queremos dibujar algo simple. No es necesario dibujarlas con tantos detalles o con muchas figuras geométricas. Por lo general dibujarlas es muy complicado e incluso a mi se me dificulta. Y bueno, si es que quieren saber algo, yo no soy muy bueno dibujando manos. Ya finalizando el video, quisiera invitarlos a todos a formar parte de la comunidad de mis redes sociales. Tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter subo muchos bocetos y alguno que otro comentario. Y por Facebook subo dibujos y muchos anuncios con respecto al canal. Ya somos 5.000 suscriptores, más de 2.000 en Facebook y 400 en Twitter. Estas son cifras increíbles para mi. Muchas gracias a todos los que se integran y a los viejos usuarios que me han tenido mucha paciencia. Espero sigamos creciendo y dibujando cada día mejor. Un gran saludo a todos y hasta la próxima. Sayonara. 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 Sayonara.